Corona, todo con medida. Que no va a ser fácil porque tenemos a un gran rival que juega muy bien, pero en el fútbol nada está escrito. Nosotros somos un equipo humilde y trabajador y creemos que podemos ir a sacar ese resultado positivo que nos dé el pase a la siguiente ronda. Va a ser un partido muy intenso, seguramente ellos van a salir muy intensos, pero nosotros también. La verdad es que en las últimas semanas sabemos que es todo o nada y estamos dejando todo lo que tenemos. No nos estamos guardando nada. Entonces creo que va a ser un partido muy intenso y bueno, creemos que podemos pasar la siguiente ronda primero Dios. Al final de cuentas ahorita lo que menos de verdad me importa es en qué posición se me requiera, sino en donde se me requiera brindarme al 100, en entregarme por completo para que el equipo tenga esa confianza y seguridad de salir adelante. Entonces, si se requiere en donde sea, vamos a estar dispuestos a hacer nuestro mayor esfuerzo y entrega posible. La verdad es que el equipo tiene deseo de trascender. Sabemos que en los últimos años se ha tenido ese mismo reto, pero bueno, en estas instancias nosotros realmente estamos disfrutando cada momento, entregándonos al 100. y creemos, creemos que podemos lograr ese objetivo que tanto queremos que es el campeonato y también que la afición lo quiere. Entonces vamos paso a paso. Como te vuelvo a repetir, no va a ser nada fácil. Tenemos ahorita un gran rival que es Cruz Azul. Vamos a concentrarnos para entregar todo lo que está en nuestras manos y primeramente Dios pasar a la siguiente ronda. Es un estadio muy lindo, obviamente siempre es bueno ese tipo de escenarios contra grandes rivales y el estadio, pues bueno, es un estadio monumental en todo México. Entonces es muy bueno para los dos equipos, pero nosotros tenemos esa ilusión de ir a sacar ese buen resultado allá. Gracias.